Hola, soy Oriol Oliver, estamos en la segunda prueba de la Campeonato de España en Fuente Álamo y el día y la noche ha ido súper bien, en los libres ya con el circuito y los saltos me sentía muy bien, hice el primero, hice la pole y me pude llevar a un punto y en la pre-final salí primero y me pude escapar hasta ganar y en la final más o menos igual, salí segundo, pasé al primero muy rápido y tiré muy fuerte hasta el final y llegué al primer puesto. Bueno, súper contento porque no tenemos circuitos de Supercross ahí en casa cerca, así que muy contento y a ver la próxima cómo va.